5 Unos exploradores urbanos visitan un supuesto bosque embrujado en Brasil. Se encuentran allí, tras la pista de un supuesto fantasma. Lo que encontraron allí, es sumamente perturbador. Un extraño en té sin cabeza, al parecer en silla de ruedas, hace que los exploradores griten como niñas, pues las imágenes son inquietantes. ¡Tú que crees! ¡Tú que crees! El yurubo Tiago Furacao acostumbra visitar sitios donde la concentración de energía negativa es tal, que si no vas con cuidado puedes perder el conocimiento. Una noche visitó una antigua escuela abandonada, donde, aparentemente, era posible avistar entes paranormales. Tiago fue con mucho cuidado debido a que el lugar era extremadamente peligroso. Corría el riesgo de toparse con personas que podrían hacerle daño, ya que esta clase de sitios son con frecuencia ocupados por criminales. Después de estar varios minutos explorando la escuela, pronto se toparía con algo simplemente aterrador. Estoy con mucho. Aunque no voy a superar los ojos, voy a dar una misma idea. la figura de una persona de pie en una de las habitaciones. La puerta se cierra abruptamente por su cuenta, sin explicación alguna. Era claro que una presencia habitaba en el sitio. Tiago decide comunicarse con este espectro, utilizando un equipo que capturaría la voz de cualquier alma en pena. ¡Galera! Voy a ligar a la Spirit Box aquí. ¡Pessoal! Spirit Box está ligado. Voy a meter el volumen aquí, no máximo. Minha mão, ¿qué que? ¡Rocó el coro, todo ardiendo! ¡Yo peço que el Espíritu que está aquí en este lugar se comunique conmigo! ¡Es solo decirle que yo voy a estar te escuchando! ¡Yo no estoy aquí para te hacer mal, ni para te afrontar! ¡Só quiero saber la su historia! ¡Meu nombre es Tiago! ¡Y yo quería saber su nombre! ¡El Espíritu que apareció para mí! ¡Yo peço por favor que se comunique conmigo! ¡Qual es su nombre? ¡Yo! ¡Yo podría llegar más próximo de mí, ¡Sem me agredir! ¡No! 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 ¡Más você está aquí dentro! ¿Dónde yo estoy? ¡Aquí! ¡Sim! ¿En qué lugar? ¿O Robson? ¿Cómo que usted murió? ¿Cómo? Confia en mí, Robson. Puedo hablar. Para este punto, Tiago estaba completamente perturbado. El ente parecía que en cualquier momento se volvería hostil y decidió detener su investigación aquí e intentar escapar. Lo que no esperaría es que el espectro no querría que se fuera. ¿ Sappión? ¿O hotel? ¿Rec시다? ¿Quién? ¿A entendió? ¿Cuándo? Sé que quizás estás un poco aterrado, pero déjame decirte que deberás estar preparado para lo que estás a punto de presenciar. Pasa que este caso es uno de los más impactantes que hayas podido descubrir hasta ahora. Todo comenzó cuando un grupo de investigadores de casos paranormales ingresaron a una edificación abandonada, comenzando así a captar una sucesión de eventos sumamente perter bebés. ¡Meu Dios! ¡Gé! ¡Gé! ¡Tiene un poco atrás de mí, ¿qué es él? ¡Cara! ¡Qué sinistro, hermano! Una criatura de lo más extraña y comienza a seguir al hombre para luego desaparecer. Asustado, comienza a comunicarse por radio con sus compañeros para que bajen inmediatamente y esto es lo que suceden. ¡Los días! ¡Puú! ¡Vai, vään, v senses! ¡Vai, p***! ¡Vai! ¡Vai, p***! ¡Vai! ¡Vai, p***! ¡Para de esta, cara! ¡Meu deus, cara! ¡Alan! ¡Meu deus, Alan! ¡Corre, corre! ¡Vai, va, va, va! ¡Vai, va, va, va! ¡Vai! ¡Está en pari, cara! ¡Está en pari, cara! ¡Para extensión! ¡Yo to vindo, Alan! ¡Para extensión! ¡Para extensión! El hostigamiento de la criatura a los hombres es claro. Quiero que te preguntes por qué esta criatura está en el lugar. Toma en cuenta las grandes habitaciones que tiene el recinto y el frío que hace. Probablemente, la edificación fue usada para algún tipo de laboratorio y este ente podría ser resultado de un experimento que salió terriblemente mal. El equipo de investigadores conocido como cazadores de sombras se encuentran en la cacería de un supuesto hombre lobo. Según los rumores, una peligrosa criatura merodea por la noche en busca de un hombre lobo. En busca de víctimas cerca de un bosque cercano. Ellos llegan al lugar y acampan esperando encontrarse con la peligrosa criatura. Sin embargo, pasan las horas y no ven nada. Sin embargo, cuando menos lo esperan su cámara captan algo a lo lejos y de repente, esto ocurre. Una espantosa criatura aparece atrás de ellos e intenta atacarlos, por suerte consiguen protegerse a tiempo y lo que sea que fuera eso, termina huyendo. Cuando ellos revisan la imagen después, se dan cuenta de que esa criatura no era ninguna clase de animal. Lo más inquietante es su muy parecida forma a la de un ser humano. ¿Qué era esto? Algunos creen que puede ser alguna persona con problemas mentales. ¿Tú qué crees? ¿Qué ves desde aquí? ¿Qué que es esto, señor? ¿Qué ves desde vivas dijo? Está 49 metros de esa 4. ¿Qué ves desde casa, señor? ¿Qué ves desde crec larvae sobre la Igor de extreme? ¿Quedes visitar? ¿É Es espíritu Una cámara de seguridad capta el momento exacto en el que un niño está siendo atormentado por una serie de perturbadores e inexplicables sucesos que tienen lugar uno tras de otro. Míralo por ti mismo y trata de adivinar qué es lo que está pasando. La puerta de la habitación se mueve por su cuenta y luego, algo termina por jalar al niño. La reacción del niño es bastante natural y rápidamente escapa de la habitación para buscar a su madre. La silla de la sala se mueve abruptamente sola y acto seguido algo parece estar tirando de la ropa de la mujer. Esta clase de eventos habrá traumatizado a la señora y su hija que escaparon presas del pánico. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué explicación tiene lo que acabas de ver? Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios. ¡Mam! 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 ¿Qué es esto? ¡También haces algo! ¡Mam! ¡Estoy haciendo un video en el show! ¡Vamos! ¡Mam! ¡Mam! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 logrado llegar al final del video y este es nuestro nuevo mural de horror, estas personas se unieron al programa durante todo el mes con la membresía, estas tambien han donado donaciones y estrellas al canal y estos son mis ultimos seguidores en instagram, para estar aquí solo tendrás que unirte a la familia del fin, te envía una estrella, suscríbete al canal o simplemente sígueme en instagram, hazlo ahora mismo, pupos limitados, yo soy buh buh y que el miedo te acompaña adiós